Navidad Hay una carita que muy triste, dice, quizás algún día se acuerden de mí. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. ¿Por qué nací sin hogar? Seguiré peregrinando y así tendré que rotar. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. ¿Por qué nací sin hogar? Seguiré peregrinando y así tendré que rotar. Navidad Hay una carita que muy triste, dice, quizás algún día se acuerden de mí. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. ¿Por qué nací sin hogar? Seguiré peregrinando y así tendré que rotar. Señor, si de mí te has olvidado, dile al mundo que me has dado el consuelo de esperar. ¿Por qué nací sin hogar? Seguiré peregrinando y así tendré que rotar. ¿Por qué nací sin hogar? Seguiré peregrinando y así tendré que rotar.